La palabra del Señor nos expresa y dice que son nuevas cada mañana, son misericordia. En realidad, esta fue una nueva, dice este amanecer, para la familia no es muy fácil, pero es el día que hizo el Señor y, por lo tanto, son buenas cada mañana. Ahora, se cumple también lo establecido cuando dice, cada día trae su propio afán y hoy pues a nosotros y a la familia que nos ha tocado también este momento bastante duro, es duro, la verdad, sí es duro, pero a la misma vez tenemos la confianza y la certeza de que tenemos a un Dios de poder que Él sabe controlar a cada uno. Así que vamos a elevar una oración al Dios Todopoderoso. Luego, pues, su hermana Nancy, mi esposa, y ella va a cantar unas tres alabanzas. Y si después vamos a entrar en una reflexión de la palabra del Señor breve, después vamos a dar el tiempo a algunos familiares, a las palabras, y luego, pues, entramos a lo que es la ceremonia final. Y de esa manera vamos a desarrollar este momento de la actividad. Oramos a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros su reino, Señor, y hágase su voluntad. En el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dérnoslo hoy, Señor. Perdone, Señor amado, nuestra deuda, Señor eterno. En esta mañana, Señor amado, estamos delante de su presencia, Señor. Primeramente reconociendo su poderío, reconociendo su autoridad, y reconociendo, Señor, que delante de ustedes estamos totalmente al descubierto. Hoy, Señor, ha tocado, Padre Celestial, la partida, Señor amado, de mi hermano, Padre Celestial. Por lo tanto, Padre Celestial, rogamos, suplicamos a usted que sea ese consuelo divino para nuestros corazones, para nuestra alma, para nuestra vida, y que podamos entender la importancia que hay en reconocer su bendito nombre. Así que ahora, Señor de la gloria, nos gozamos y nos alegramos en su presencia, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Así dejamos a mi esposa con esas alabanzas. Si usted se las caja, si nos puede, pues, le ayuda, pues, a cantar. Bueno, el Señor, que el Señor les bendiga. Amén. Buenos días, estamos en este rechazo lugar, porque aquí la misericordia del Señor nos ha dado la oportunidad de poder estar, quizás no en el mejor momento, pero Él ha sido bueno y para siempre ha sido misericordia, ¿no? Vamos a cantar las alabanzas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar la primera alabanza, que se llama En la Nueva Jerusalén, ¿no? Gloria al Señor, espero que me ayude. Cuando se estén los conflictos de la vida terrenal y dejemos de este mundo de adicción, que entraremos a las puertas de la patria celestial en la Nueva Jerusalén. Cantaremos de los santos la canción de redención en Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador y en la Gran Jerusalén. Porque el mar embravecido y a las olas del pulmón son que habita en nuestra pobre embarcación cuando en Cristo llegaremos a la playa celestial en la Nueva Jerusalén. Cantaremos de los santos la canción de redención en Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador en la Nueva Jerusalén. En la Gran Jerusalén. Cantaremos nuestra vida hasta el servicio del Señor. Cantaremos de su grande salvación. Si en su veleña trabajamos, nos espera galardón en la Nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría, alabando al Salvador en la Gran Jerusalén. En aquel país hermoso donde jamás se dice adiós. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, en Jerusalén, cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén. En la Gran Jerusalén. En la Gran Jerusalén. En la Gran Jerusalén. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que la alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvan a su patria lleguen ya y que sea pasado lista ya hay de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo pedir responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo pedir responderé. Trabajemos por el maestro desde la alma a mi lombar. Siempre hablemos de su amor, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sellará. Y que sea pasado lista ya hay de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo pedir responderé. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo. Tuvo compasión, aleluya, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogarte y hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogarte y hogar, más allá del sol. Así por el mundo, estoy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, me llevará a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogarte y hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este momento, que tú nos has regalado. Que todos los padres nos han regalado. Gracias, Señor. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. En esta hermosa mañana, iba a ser cortito esto, pero se me vino algo a la mente que el hermano Pedro hubiera querido que usted escuchara. Y viendo acá la cantidad de amigos que hay, yo sé que a él le hubiera agradado que usted escuchara esta palabra. Yo no me recordaba, mi esposa me recordó el día de anoche cuando, bueno, fue hoy en la mañana por cierto. Y me dijo, ¿se acuerda? Me dijo que una vez el hermano dijo, me dijo, que si algún día a él le tocaba que partir de esa tierra, que usted iba a ser el que lo iba a ir a dejar a ese lugar. Le digo, pues la verdad no me acuerdo. Sí, me dijo. Y hice, empecé a hacer memoria.